Un evento multitudinario más en el que Pedro Sánchez vuelve a esconderse de los ciudadanos y blindar sus alrededores. La gala de los premios Goya del cine español que cogió este sábado Valladolid es una de las citas señaladas en el calendario de movilizaciones que los agricultores españoles han desplegado contra el gobierno. Y la convocatoria ha tenido éxito. La hora de inicio de la gala está fijada para las 10 de la noche y a las 5 de la tarde ya había cientos de agricultores congregados a las puertas de la sede donde va a tener lugar este evento. A gritos de hijo de fruta contra Sánchez calentaban motores para la protesta contra la gala de los Goya que ha sido tradicionalmente instrumentalizada por la izquierda a su favor y usada como escenario para lanzar proclamas contra el centro derecha. Con ese telón de fondo conscientes de esa incomodidad que le supone a la izquierda haber aguado uno de sus escaparates, los agricultores han decidido que este año la gala escuche su voz de queja. Y desde el inicio dejaron claro que sus gritos se iban a escuchar de forma multitudinaria. Ante el panorama que había, Moncloa intentó que el presidente no se encontrara con los manifestantes para evitar que las cámaras lo grabaron. Para ello entraron por un acceso alternativo y en coche en vez de a pie como es habitual. Es decir, lo introdujeron en coche oficial y escoltado hasta dentro del recinto donde tuvo lugar el evento, blindándolo de las protestas y aislándolo por completo de quienes le exigen explicaciones y soluciones. Por cierto, hay que añadir que todas estas personas progresistas que apoyan los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos no hicieron ni una sola mención a los guardias civiles asesinados y a los ganaderos y agricultores que están en protestas desde el martes. ¡Gracias!